que dice, ay niñita, vamos a ir con mi niñita, digo, pero no me vengan ustedes dos, por favor no me salgan, dice Raúl, digo, no hombre, este niño está embargado, digo, él le quiere hacer, que ella cuando baja el avión allí, esté ya circulando, le dice, y yo le digo, no, yo le vi cada vez que no fue feliz, no venía feliz, y no le gustó venir a ver al tío, y dice, ok tía, digo, no, yo te digo lo que sentí, porque yo le digo, le vi la cara de no happy, a tu hija, no feliz, cuando luego, cuando recibió la llamada, que ya estaba en el aeropuerto, digo, ya, ni comió la pobre chamaca, y